Enhorabuena Fridosa presenta El maestro parrillero Todo bien, gracias a Dios Contento de estar aquí nuevamente Trayéndole otro maestro parrillero Hoy día vamos a presentar Uy, mira, tan ansiosa, tan ansiosa Ya quieren ser preparaditas Vamos a preparar nuestras hamburguesas Unas hamburguesas de 18 gramos, 100% carne Unas hamburguesas espectaculares Muy versátiles a la hora de trabajarlas Y súper prácticas, ¿no? Porque vas a súper, coges la caja, llegas a la casa, la sacas y al sartén Y por lo que he podido ver, hay bastante variedad Si querés preparar algo para tu cumpleaños También hay las mini hamburguesas, ¿no es cierto? Entonces te ofrece de alguna forma una gran variedad friosa Como para que estés listo para cualquier momento Exactamente, querida Romy Tenemos variedades de tipos de hamburguesas Hoy le vamos a explicar las características de esta que vamos a presentar hoy Y un corte de carne para la parrilla Un corte no tradicional Quiero ser mala onda, pero esto no es un corte, brother Es un entero No, claro, es una pieza Es una pieza que es conocida como agujita O también le podemos decir azotillo Es la continuación del lomo ancho ¿Y por qué se dice no? Tradicional Porque no tenemos No lo preparamos a menudo a la parrilla Si no para otro tipo de corte ¿Y qué parte de la vaca sería? ¿Puedo? Adelante, por favor ¿Pero permiso? Ah, ya Me encanta el modelo El lomo La continuación de lo que es el lomo ancho ¿No? Sería esta parte Bueno, ya está Ok, gracias Gracias, ternerito Bien, ahí está Para que vean Vení Enrique, por favor Mirá lo que es esta Vení Enrique Enrique, por favor Ya, pichicho Ya, ahí está Quiero que vean la gente Atención Esto Mirá lo que es Esto es espectacular Y está envasado justamente Para que cuando lo abras Tengas todo el sabor en la carne Exactamente Bueno, el envasado al vacío Es para mantener y conservar La calidad de la carne Ya ¿No? Y poder Vamos a hacer esto Mirá Quiero que vean Vamos a aprovechar Mmm De explicar esto Cuando nosotros tenemos un corte al vacío ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Querido Alan Siempre es Aerear nuestra carne ¿Por qué? Ah Porque ha estado sometido A un proceso de sin aire Ya Ya Entonces vamos a ponerla A su estado natural ¿Y por qué se hace este proceso De dejarlo sin aire? Para que no haya Ni una contaminación Ah Para que no haya Para la conservación Quería Romy ¿No? El envasado al vacío Puede servirte para las conservaciones También para jugar Con las cadenas de frío Y hacer Tienesar carnes Con temperaturas Altas Bajas Y lo principal Que es la conservación Lo que nos decías Sacamos la carne Del empaque Y lo ponemos un rato A que tome aire Aproximadamente 10-15 minutos Van a ver Cómo va a cambiar de color A nuestra carne Porque huele a su estado Como si fuera Ayer la faena Oye increíble Eso es lo bueno Entonces como siempre Fridosa pensando en nosotros Nos da realmente Cosas de primer nivel ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero que nada Vamos a poner unos choricitos picantes Que tenemos acá también De Fridosa Para la picada Mientras vamos a ir poniendo Luego nuestras hamburguesas Gracias querido Alan Ya Lo vamos directo a la parrilla Lo vamos directo a la parrilla De la bolsa A la parrilla Directo Mira lo que es esto A ver Espera, espera, espera ¿Cómo sé que mi parrilla Ya está lista para poner chorizos? Por ejemplo Para poner chorizos Bueno, dependiendo del tipo de chorizo En este caso vamos a hacer Un precocido Ya Formado Entonces fuego medio simplemente Necesitamos darle un golpe de calor Ok Bueno, fuego medio Fuego medio ¿Qué quiere decir? Uno, dos, tres A quince centímetros de la parrilla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuando llegó a diez Quiere decir Si pasaste a diez Está fría Ah, ok Bueno Diez tiene que quemar ya Exactamente Muy bien Entonces vamos a poner nuestro choricito Directo del empaque A la parrilla Mirabo Vamos a decir que sí Nosotros damos pautas acá Para que usted el fin de semana Si tiene un junto y con los amigos Sepa cómo hacer la parrilla Y quede realmente de primer nivel Pero Usted puede tener a Percy Usted puede tener una super parrilla Pero si lo que va a poner ahí No es fridosa Lo siento mucho Discúlpeme Pero no le va a salir bien La verdad ¿Para qué vamos a mentir? ¿Para qué no vamos a mentir? Exactamente Querido Alan Inclusive Esa fue la clave del éxito De tu cumpleaños ¿No es cierto Alan? Exactamente Si no hubiera sido fridosa Ay Dios santo Muy bien Tenemos los chorizos ya en la parrilla Rico Mira David Ya comiste adentro Comiste aquí afuera Te faltaba así la carnesita Ahora sí Ahora sí viene el mejor momento De fridosa por supuesto Mirá lo que es esta carnesota Percy ¿Por qué solo le invitaste a David La hamburguesa? Yo también quiero Ay para vos Mirá Romy Aquí tenemos cuatro Aquí tenemos cuatro Querida Romy Así que Ahí debutando por favor Mira ¿Y dónde está Alan? Aquí está a tu lado Voy a ir metiendo la manito ¿Te parece? Pero por favor Vamos a ir Ahí vamos a probar Me encantan los viernes Mira Vamos a ir con el choricito Yo creo que hay que crear Ya un hashtag Choricito picante Hay que crear un hashtag En las redes sociales Viernes de fridosa Sí o sí Mira el chori Toma Toma Bien Ahí está entonces ¿Te preguntabas que la carne está En un término medio o en tus cuartos? Término medio Ese es término medio Carol chicos Ya salieron los chorizos ¿Se van a llevar? Venga 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 Ahí está Y ese es Mirá un corte no tradicional Ya Brangus Azotillo O aguja A la parrilla Chicos Por favor Muy bien Ahora sí Voy a venir a robar un pedazo Una cuadrita Wow Mirá lo que es esto Mirá Jugosísimo Ahí está Mirá, mirá, mirá A ver a la boquita La boquita La boquita Belleza Miam, 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 miam ¿Qué tal está? Bien Criminal Wow Y mirá atrás tuyo Hay tres o cuatro cortes más Cinco cortes más Que vienen en el camino Así que vienen en el camino Entonces ya saben Vamos a repasar un poco Los temas Repasemos Salen tres finas Fuego fuerte Tres minutos por lado Fuego medio Tres minutos por lado ¿Ok? ¿Ya está? Exactamente Y ya está listo Y las hamburguesas Como dijimos La versatilidad Poder hacer las hamburguesas Al plato En la casa Con ingredientes que tenemos Tan sencillos Como pepinillo Lechuga Porque eso no necesitan más O con una ensalada Sin el pan También muy versátil Y muy sencilla Gracias mi rey El próximo viernes aquí ¿Eh? Ay que rico Vamos contigo Nos tenemos que ir chicos Definitivamente aprendemos Demasiado con el maestro Parrillero y Fridosa Nos vamos Pero el lunes Como siempre estamos Con muchísimas sorpresas Que usted obviamente No se lo puede perder ¿Qué le decimos? Que tenga un excelente fin de semana Que la pasen muy bien Nosotros nos vamos Pero el retorno el lunes A las nueve Chao Roni Chao David Chao Alan Chao Percy Chao Chao Tony Chao 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 Nos vamos con la música De viernes Ah usted también Póngale ese cuerpo Ponga su cuerpo a bailar Muy bien Chao 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 Quiere David Ay Chao 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 Se cuida mucho Feliz viernes La cosa muy bien Estamos a las nueve en punto Aquí enhorabuena 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 Viven todos los colores Viven todos los colores Viven todos los colores